En ceremonia especial, autoridades civiles y militares conmemoraron el 187 aniversario de la capitulación de las Vueltas del Locote, hecho en el cual el general Francisco Morazán logró un acuerdo de paz, dejando un legado pacifista para las nuevas generaciones. Realmente hoy estamos conmemorando y cumpliendo el 187 aniversario de lo que es este convenio que se firmó en este sector. Nuestro recordado general, don José Francisco Morazán, que es el héroe y paladín centroamericano, gran estadista, realmente él tenía la misión de venir a apaciguar el levantamiento que existía en este sector de Olancho. Pero él pensando y con el corazón noble que él tenía hacia la humanidad, no quiso pelear. Su ejército estaba conformado más que todo por jóvenes, jóvenes que lo acompañaron a él cuando él pidió quién quería estar a su lado para venir a combatir. Jóvenes de 15, 16 años que iban a dar su vida por liberar este sector de Olancho. Los actos protocolarios se realizaron en el mismo lugar donde se logró el acuerdo y que hoy los soldados reviven con arreglos florales en la estatua del paladín centroamericano. En el año de 1830, los pobladores de Olancho se alzaron en armas a causa de los altos impuestos fiscales y fue Morazán quien con su valentía y amor a la patria evitó el derramamiento de sangre, demostrando su ingenio político, militar y estadía, el cual deja a la sociedad hondureña. El accionar de mi general Morazán en ese momento impactó tremendamente en las tropas rebeldes, a tal grado que accedieron a una capitulación donde no se favorecía a nadie, se mantenía la paz a través del genio militar y político del general Francisco Morazán Quesada. Muy satisfechos, muy contentos de estar aquí en este evento tan especial como lo es la celebración del 187 aniversario de esta batalla que se libró aquí y realmente nos sentimos muy contentos de poder estar compartiendo con cada una de las personas que permiten hacer un evento tan especial como este. De esta manera las Fuerzas Armadas buscan cada día fortalecer el legado pacifista que el máximo líder centroamericano ha dejado. Asimismo, fortificar nuestra cultura e identidad nacional. Para Proyecciones Militares, Blanca Alvarado.